Hola Zagalicos y Zagalicas, bienvenidos a un nuevo Gameplay de LEGO Fortnite. Estamos con Star Wars, o una aventura rebelde, y a ver, por aquí creo que tengo algo que hacer. Hemos hecho esto, hablar con una capitana. Si ves alguna igraña por ahí, tú vuela con normalidad. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué necesitas? El toque de madera del estado recuerda mucho a Kashyyyk. A Raph le va a encantar. Costeamos algunas casetas para animales y subamos el nivel del pueblo. Seguro que así vendrá enseguida. A ver, cómo podemos subir el nivel del pueblo. Amiguitos emplumados, fabrica casas, vale. Vamos a fabricar casas. Para eso necesitamos tablones. Vamos a ver. Porque, claro, yo ahora que lo pienso, vamos a coger madera y vamos a coger tablones. Cogió madera, pero me he cargado el hacha. Bueno, tengo tablones, ¿eh? Pero no tengo hacha. Necesito un hacha. Y necesito poder dejar cosas, también. Así que lo primero es que vamos a hacer tablones. Tablón, E, sí. Y ahora... Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. ¿Usa banco de fabricación? No. Yo quiero aquí ver si puedo dejar algo más. Porque la verdad, la verdad sea dicha, voy hasta arriba. No puedo. No puedo. Puedo construir otro... Otro... ¿Quita? A ver. Aquí. Aquí. Me meto aquí y... Necesito doctor. Vale, vale. Vale. Vamos allá. Ahí está. Sí, señor. Vale, vamos a abrir. Voy a dejar esto. Voy a dejar esto. Voy a dejar la piedra. Voy a dejar el pedazo de duracero este. Bueno, pero es duracero. A ver, el cristal lo voy a dejar. Esto es rubien bruto. No sé qué te pinta aquí el rubien bruto. La caña, de momento, no la voy a necesitar, así que la voy a dejar ahí. Esto lo voy a dejar aquí. Y, si no me equivoco, aquí tengo que tener de lo otro. De esto. Muy bien. Vale. Vale. Vamos a ver. Dame. ¿Qué me cuesta hacer un pico? Madera. Madera. No tengo madera, tú. A ver. Tiene que haber madera por ahí suelta. Por ahí me parece. Necesito cinco de madera. Así. Y aquí más. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ya está. Ya tengo lo que necesito para hacer. El hacha. Pico. ¿Pico? No, yo quiero un hacha. Ah, necesito de granito. Vale. Pues ya está. Cojo de aquí... Uy, aquí no. Aquí cojo el granito. Y vamos a construir el hacha. Hacha forestal. Fabricar. Pero, por cierto, en algún momento tendré que preparar esto, ¿verdad? Tablones y caprazón. Vale. Pues ya tengo el hacha. Ok. Eh... Pa, 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 pa. Vale. Necesito tablones. ¿Cuántos tablones necesito? Para construir... Para construir... Esto. Necesito tablones. Sí, necesito un montón. Vamos a talar árboles. Y estoy teniendo piezas. ¡Qué guay! Mira, me quedo en cuenta de que me tenía más allá que el perfeo. Bien. Vamos a construir... Ahí. Talones. Ahí está. Sigamos talando. No, no, espérate, espérate, espérate. A comer, a comer. A comer, holandés. ¡Comen! ¿Llevas más comida? No llevo más comida. ¿Esto qué es? Vaya escarcha. Pero esto no me lo quiero comer. Esto no me lo quiero comer. Necesito comida, eh. Cambia. Bien. 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 Ahí hay otro árbol gordo. Y a ver, ¿cuántos tengo que construir? Uno. Vale, pues uno. Vamos a construirlo. Ya está. Ya lo tengo. Ahora, ¿dónde vamos a construir eso? Pues a lo mejor lo podríamos construir. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? De la madre. Tiro esto, tío. Y a lo mejor lo podía construir dentro de la granja. O lo puedo poner cerca de aquí, por ejemplo. ¿Qué tal? A ver, Capitán, tiene pinta de vivir a vivir una gran aventura. ¿Sabías que podrías hacer todavía más especial este soleado día? Un segundo sol. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué necesitas? El toque de madera de estarlo nos da mucho. Vale. ¿Costuyamos alguna caseta de animales si vamos al nivel del pueblo? Seguro que vendrá. Vale, yo creo que ya puedo subir al nivel del pueblo. Añadir edificios, decoraciones y mejorar la puntuación de comodidad. Estoy a punto, puesto de avanzada imperial. Creo que lo tengo ya. Vale, pues tenemos que añadir decoraciones. ¿O quieres que construya otra caseta? ¿Qué me faltan? Me faltan siete. Vamos a ver. Siete. Siete, cuatro. Ay. Aquí le he construido la casa, la cama. Sí. Debería de poner ahí también un... Nivel de comida del pueblo, tres. Me falta llegar al cuatro, vale. Me falta uno. Lo tengo. Vamos allá. Bien. Vamos a construirlo. Ahí. Hola, ¿todo bien? Claro. Adiós. Veamos si... No. No, 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 no. Hay que añadir algo. A ver. Para hacer un cofre de estos... Necesito tablones. Necesito seis tablones. Vamos a hacer seis tablones. Seis tablones. Ahí está. ¿Y qué más? ¿Qué más podríamos construir? A ver. ¿Esto qué es? Un lavabo. Necesito mármol, tío. No tengo mármol. No tengo mármol ahora mismo. Iluminación. Oye, pues iluminación estaría chula. Pero necesito un montón de cosas que no tengo. A ver, expositores. Mira, voy a hacer un expositor. A ver. ¿Qué te parece? ¿Y una estantería? ¿Qué te parece? Vamos a ver. Mejorar el pueblo. Ahora sí. De todas maneras voy a hacer el... El cofre. Que me hace ilusión coger el cofre. A ver si viene ya... El... El buki. Aquí... Y aquí. Ahí está. Muy bien. Vamos. Mejoremos el pueblo. A ver. Mejora. Mejora. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. A ver. Hablemos con la capitana. Hola. ¿Todo bien? Sí. Sabía que Garna no podía resistir a unos buenos acogedores. Deberías hablar con Garraf. Seguro que le encanta ayudarte a tomar unos nuevos amigos. Con estas chucherías para animales. Te ha ganado el título de recluta. Y una misión muy importante. Mientras costuría salía a explorar la asignación de nuestro pueblo. Resulta que hay Stormtrooper por todas partes. Necesitamos acabar con sus campamentos antes de que encuentres nuestro pueblo. Acaba con todos Stormtrooper que puedas. Y si porque subía en cuenta provisiones no le haríamos algo al plastoide. Y no lo olvides. Nunca vienen mal nuevos muebles. Decorado y herramientas por aquí. Cada vez que el pueblo sube de nivel ayudas a la rebelión. Tú puedes. Recluta. Tengo Fenty. Ole. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Eh! Garraf termina como si dijera. Me llamo Garraf. Un placer conocerte. Agh. Continúa. Ruge con alegría. Se encoge el hombro y te mira esperando indicaciones. Tengo ganas de cháchara. Parece estar en las nubes. Nos vemos. A ver. ¿Cómo va el trabajo? Garraf trabaja cuidando de los animales para que no se sientan solos y se vayan del pueblo. Vale. Pero necesito... Ah, mira, sí tengo aquí. Tengo aquí. Vamos a ver. Mira, aquí tengo una oveja. A ver, ven, 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 ven. Vamos, ven. Ven. Ven, 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 ven. Siguiendo. Asignar. Vale. Nombre Ramona. Atrás. Ya está. ¿Cómo que si te hay más nada? Esta. Asignar. Poner nombre. Y ya está. Vale, pues me faltaría más pijos de esos. A ver si Garraf tiene... ¿Dónde está Garraf? Ahí viene esta Garraf. ¿Dónde estás? Aquí. A ver. ¿Cómo va el trabajo? Uy, no me da nada. Hay un montón de madera que hay que parar por aquí. Vale. ¿Qué necesitas? Vale, hay que matar Stormtrooper. Ok. Equiparte con una espada láser. No. Vamos a ver las misiones que hay. Porque hazte con Azkara, cocinio rebelde, moncalabari. No. Quito de supervivencia. Coloca hostil de piezas. Fase 1 de 20. Completa un encuentro aleatorio. Esto no sé lo que es. Semanares de supervivencia. Baila con un doy de protocolo rebelde. Diario de supervivencia. Fabrica un fusil de explosionador. Inflige daño a distancia. Star Wars. Invita a un aldeano. Derrota enemigos. Primeros pasos. Fabrica una antorcha. Juego libre. Prueba la pesca. No. Tiene que haber más. No me voy a equipar. Quito de supervivencia. Elimina agentes imperiales. Ahí está. Vale. Pues ya está. Necesito comer. Vamos a coger comida. Porque la verdad. Es que necesito la comida. Y después buscaremos a los Stormtroopers. Para eliminarlos. Aquí hay más comida. Aquí hay más comida. Madre mía. Voy fatal de herida. Por aquí si me equivoco. Hay calabazas. Bien. Más calabazas. Estos son. ¿Están trope? O son. Vamos a ver. Si son. Están trope. O qué son. Esqueletos. Me dan igual. A ver la luna, ¿dónde está? Esta iba en esa dirección, aún le queda un poquitico para coger comida, aún no sé cómo entrar dentro de la paz enemigas. Mira cómo salen los esqueletos de la tierra, pero bueno, que los esqueletos me dan igual. La verdad es que yo pensándolo debería cogerme, por ejemplo, esto. Bueno, y eso es el desierto, o sea que estamos muy cerca del desierto. Mira todas las gemas que hay allí. A ver, vamos a intentar subir el constructor para conseguir mejores armas y cosas. Vamos a ver. Y vamos a ver también si hemos desbloqueado algún edificio nuevo chulo, ¿no? Al principio no tenemos aquí nada, construcciones. Puesto de avanzada. Puesto de avanzada, ¿eh? Nos falta más madera. Pero vemos que puedo conseguir madera. Vamos a ver también que hay que hacer para subir el nivel con... Con el pueblo. Nivel de comodidad. Añadir edificios y decoraciones. Vale. Cabeza cubos. Me tomen todos. Y hay que conseguir plastoina. Muy bien. Bueno, por lo primero es que vamos a construir un nuevo edificio. Y yo creo que lo voy a construir aquí, ¿eh? Que no quiero hablar contigo. Vale, yo creo que este es un buen sitio para construir... Esto. Empezamos. Ay, perdón. Espérate. No. Vamos a dejar esto, ¿eh? Y vámonos a buscar Stontropper por el mundo. Ante todo voy a quitarme esto y voy a ponerme esto así. Muy bien. Cuatrocientos, seiscientos metros, cincocientos, seiscientos... Más cercano es ese que está haciendo lo entiendes Vamos para allá Vamos a subir aquí arriba Voy a saltar de aquí Y vamos a ver qué es esto Y ha conseguido la receta del... ¡Uh! Un lobo Vale Muy bien Vale, no me quedan balas Y quiero eso también, quiero eso también, quiero eso también, quiero eso también ¡Quiero eso! Muy bien, lo he conseguido A ver La base rebelde... La base imperial es esa de ahí Vamos a ver qué puedo sacar Porque me interesa sacar algo, a ver Vamos a comer, vamos a comer Que vamos Fatal Buah, ahí hay un monstruo Vale, bien Pues ya lo he cogido el blaster, eh Vale, aquí no tengo un fijo Espada, espada Ahí está No puedo cogerlo porque voy a tope. Bien, vamos a coger estos chuletas, hay que hacer la cocina eh, pero quiero saber cómo abrir esa puerta tú. No se puede hacer eso ahora, ¿por aquí? No se puede hacer eso ahora, pero esto no puedo caerlo, cristal duracero, vale, ¿y esto qué es? No puedo cogerlo porque no puedo cogerlo, esto me voy a meter aquí, muy bien, y me lo llevo, ahora si no, como que no, macho si puedo cogerlo, vale, ¿y esto qué es? No puedo cogerlo, muy bien, voy hasta arriba. Pues necesito cargarme, bueno, vamos a darnos una vuelta, a ver qué encontramos por aquí. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. busco una fuente de agua ahí hay una fuente de agua a ver qué hay por ahí no veo nada ahí hay una base rebelde y ahí hay una muy cerca esto es un tropez vamos a por ellos o son de los míos son de los míos ¿y dónde vais chicos? y debería de comer algo pero es que no sé por qué a ver ahí hay uno es que no lo veo y debería de dejar cosas voy muy cargado no aprendo ahí está no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a saltar aquí, ya veréis. ¿Por qué no puedo coger el susto? Vamos a coger... ¿Qué pasa? Con Ixpan... Ahí está, no es bueno. Y vamos a regresar a los dosis. No, 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 a mí me dejas, a mí me dejas, tranquilo, dime que puedo entrar, no puedo. Uh, qué bien. No me lo hubiese podido cargar, me tengo que cargar aún, me tengo que cargar aún. Hombre, si se fuera de ahí podría coger las piezas que me ha den falta. No sé si viene de atrás. No, no viene, se ha tumbado, vale. Eh, yo qué sé, lo voy a dejar por aquí. No he podido cargarme a los... Mr. Wings estos. Me ha fastidiado eso. Yo esperaba poder cargarme a los... Pero no ha sido posible. Bueno, ahí hay un lobo... Vamos a pasar un poco de lobo... Y nos vamos a ir a casa. Creo que por ahí, por ahí puedo subir, puedo tirar. Por aquí, ahí dime que hay agua, dime que hay agua. No, que no hay. Bueno, pero me puedo saltar por aquí. Y quieras que no, algo puedo hacer. Vamos, vamos. Vamos... Vale, estamos cerca ya. Bueno, pues hay que seguir buscando a los imperiales y cargarnoslos. En el próximo gameplay tendremos que dedicarnos a hacer eso. Ir cumpliendo misiones. Pero bueno, hemos conseguido... Hemos conseguido hacer algo que era... Traer a... Al doble de Chewbacca. Agarrar alf. Que eso no está mal. A ver tú, ¿qué? No, esos chidridos. Vale. No te conocen, continúa. Vale. ¿Cómo va el trabajo? Vale. Tengo que necesitar parcelas de trigo, pero no puedo hacerlo porque tengo que hacer cosas... Muy buenas. Como las cosas que necesitas. Vale. Tengo que matar esto en trope. Ok. Vale. Voy a ir dejando cosas y lo dejamos por aquí. Nada, gente. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like. Comentarios. Y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, suscribiros para no perderos nada. Un abrazo muy grande a todos. Y hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. BAMBAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM